Vámonos hasta la zona de Combullo, esto en Vinto porque se ha registrado una intensa lluvia y producto de ello, granizada. Varios cultivos se han visto afectados en esta zona, en el departamento de Cochabamba. Hablamos de Combullo, tal como estamos viendo en imágenes, incluso granizo de gran tamaño que ha afectado a gran cantidad de cultivos. Todavía no se sabe la cantidad de cultivos que han sido afectados por esa intensa lluvia y granizada, pues los pobladores están pidiendo ayuda a las autoridades.